Queremos denunciar el ancho del pasaje a todo el mundo, le está afectando, todos sentimos ese enojo, cada que vamos a pagar 1, 2, 3 o 4 pesos más en el pasaje, pues no solo vas a pagar un peso en la ruta, sino que va a ser una de ida, una de regreso, y todo esto camión al pueblo donde venimos, porque muchos venimos de lugares como Gojotla, como Zacatepec, como Sosocotla, a historiar aquí, a Tiempo, a trabajar aquí a Cuernavaca. También estamos en desacuerdo con el alza del precio de la gasolina, el alza del precio al huevo y a los productos más básicos, la destrucción del protegido social, la reforma laboral, la imposición de un gobierno de la liberal, la destrucción de la naturaleza, que está causando que hoy los trabajadores, los estudiantes y todo el pueblo digan basta y salgan a las calles a mostrar ese recorrio.